Me encuentro en una de las celebraciones de la ACCC En esta oportunidad les vamos a contar un poco sobre la historia de las comparsas Soy Chalva Silva y esto es Tiempo de Conocer ¡Suscríbete al canal! Las comparsas es un grupo de personas en donde ellos se reúnen en los días de carnaval Pero un poco más que esos días, ellos se vienen trabajando, elaborando durante todo un año Para que ellos puedan desplazarse en los días de la preca y sobre todo en los días del curso oficial Las comparsas más tradicionales en Santa Cruz es los Tauras Los Tauras son comparseros de alrededor de los 70 y 80 años Es la comparsa que sale de bata, de color de bata roja con negra Y esa comparsa es la más tradicional, es la que abre el curso de carnaval actualmente Son gente representativa de la sociedad cruceña Que indudablemente siguen deteniendo el carnaval a pesar de la edad y de los años que tiene la persona ¿Qué nos ayuda? Salúpe y Raíl son generalmente nace a través de una iniciativa que tiene la comparsa Por ejemplo, la comparsa se inició hace 17 años Y salió el nombre de algo humoroso, algo que nos salió a mi persona al mismo tiempo donde mi madre me dijo soy un malcriado, soy un malcriazo no me hace caso muchas comparsas nacen de algo que nos dicen de acuerdo a eso lo tomamos como un nombre nuestro generalmente las comparsas buscan a un nombre que nos identifique con ellos por ejemplo, nace a veces de algo que le dicen en el barrio, el quinero por ahí le dicen, son puñaneros escucha, estos son malatrasas, estos son aburridos hay un montón de sin número de cosas que nacen, o tal vez se denomina un nombre como padre de las comparsas que fueron anteriormente tradicionales y ellos quieren adoptar el nombre por su padre y seguir esa tradición como comparsa catabaleada ahora, ¿cuántos integran en una comparsa un número determinado? o sea, cada comparsa tiene un número y tiene su directivo, digamos generalmente las comparsas nacen con ciertos integrantes que son los fundadores pueden nacer de 5, 10, 15 20, es un grupo que se forma de un barrio ese barrio tal vez tiene la gana de saltar en carnaval los invitan y van subiendo integrantes generalmente algunas comparsas nacen de 2, 3 integrantes y se van haciendo por los compañeros de colegio por los amigos de barrio por los compañeros de universidad o tal vez algunos amigos que se juntan en el ambiente para compartir un churrasco y nace la iniciativa de formar una comparsa para saltar en carnaval ahora, una pregunta de historia ¿cómo eran los carnavales de antes? ¿existen todavía las comparsas? ¿existen a las celebridades? ¿o estas novedades? no, según las historias de los libros que nos cuentan a través del tiempo se dice que en este año estamos cumpliendo 400 años 450 años de fundación de San Francisco anteriormente el carnaval viene de lo que vienen a ser las historias a través del vivo español ellos nos introdujeron lo que es el carnaval la gente les gustaba compartir entre grupos de amigos esos grupos de amigos se juntaban para salir en colectiva o el grupo de 16, 17, 18 personas y disfrutar y ir a las casas a visitar las comparsas generalmente se juntaron de un grupo de personas que les gustaba alegrarse disfrutar compartir esa alegría entonces viene de las personas que nos trajeron de España a formar una cuestión digamos de grupos de fraternidad de comparsa de museos porque comparsa significa función de amigos de personas amigos que se quieren amigos que están dispuestos a disfrutar durante 365 días del año lo que es la fiesta grande de los museos ok muchísimas gracias y bueno sigamos celebrando porque parece mentira el carnaval dice que empieza en los días pero acá en Santa Cruz empieza desde el 24 de septiembre del año anterior así es se celebra el 24 de septiembre una fecha de fundación de Santa Cruz una fecha histórica en Santa Cruz porque digamos a partir de esa fecha la asociación museo de comparsa carnaval inicia sus actividades y la comparsa coronadora da a conocer lo que viene a ser la presentación de lo que va a ser la reina del carnaval grande de Santa Cruz a partir de ahí empieza la actividad pero lo fuerte viene desde que empieza el primer día de enero hasta los días de carnaval entonces estamos hablando que el carnavalero siempre está disfrutando de todos los días del año lo que es la fecha del carnaval las comparsas están ya casi listas para los días de la preca y del día oficial espero que les haya gustado un poco de la historia de las comparsas en los siguientes programas yo les voy a hablar un poco más sobre ellos soy Chalva Silva y esto fue tiempo de conocer